Atención de último momento Robert Dantes y Boldy ya no sería más el director técnico de los Tigres. Si aficionados así como lo escucharon el técnico uruguayo parece indicar que ya no seguirá siendo el director técnico de los Tigres, y es que sin duda como a mí, seguramente a muchos les toma de sorpresa esta noticia pues si recordamos, hace apenas unos días atrás estaba saliendo la noticia de que su renovación prácticamente estaría segura pues se decía que ya estaba todo listo para que el estratega firmara un nuevo contrato que vincularía a Ziboldy con los Tigres por dos años más y todo parecía que iba por buen camino y todo estaría tranquilo, pero en las últimas horas parece que no será así y el técnico se marcharía del equipo. Pues hace apenas unos minutos el periodista deportivo Rubén Rodríguez habría informado que la renovación que se tenía en Puertas se habría caído y los Tigres ya habrían decidido darle las gracias al estratega pues el mismo periodista informó que se dieron diferencias entre la directiva y Ziboldy por lo que los de pantalón largo del equipo felino ya habrían decidido terminar su relación laboral. Bien aunque de momento hay que recalcar que no se tiene más información acerca de dicha noticia pues hasta el momento que estoy grabando el video no ha salido ni Tigres ni alguien de la directiva a desmentir o verificar dicha información pero lo que sí es seguro es que algo pasó en el equipo universitario pues como dije todo parecía que estaba tranquilo con el tema de la renovación así que por ahora de momento tendremos que esperar un poco más para ver que sigue saliendo y si es verdad que el técnico se va del equipo felino. Bien aficionados esto es todo por el momento por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.